Ahora, si usted quiere llorar, Jampol y Luis Enrique nos dicen a llorar a otra parte. ¡Jampol y Luis Enrique, Jampol y Luis Enrique! Besito. Esto es Reyes del Show. Por favor, le pido a Jampol y a Luis Enrique que esta canción la vivan y la sientan para decirle a quien usted quiera. ¿Qué pasa? ¡Andate a llorar! ¡Tómenos cinco segundos! ¡Tómense los cinco segundos! ¡Vamos! ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ándate a llorar a otra parte! Tranquila, jefa. Con ustedes en la dirección musical. Maestro Pepe Ortega. Hoy estoy arriba, maestro. Cuando usted quiera. ¡Ven, va! ¡Ven, va! Sí, claro que estoy llorando. Pues si acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte y por más que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme. Pero vas a volverte a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo. Que me mirarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Me voy a burlar desde el verde arrastrando. Ya me pedirás de haberme conocido porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande. Me voy a burlar y me doy que voy a burlar a tra runs. A llorar a otra parte 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 Buen inicio de Jean Paul y Luis Enrique Extraordinario inicio Encanto, estupendo Pero veamos que dice el jurado Luis Enrique Jean Paul Maestro Andrés Arriaza Buenas noches Teniendo en cuenta que hay buenas voces acá Yo esperaba que la afinación de dúo hubiera sido mejor No me digas Yo la bailé como una loca Esta es mi puntuación Doña Ceci Braca Bueno, antes que nada Gisela Quiero decirte que cuando tú vienes con esa energía Las noches de los sábados Son mágicos Maravillosa Te veo deliciosa A vivir la magia Gracias, amiga No me la hagan callar No me fastidies Estoy diciendo cosas bonitas a mi vida Te quiero, gracias Bueno, Jean Paul Y este, perdón, ayúdame Luis Enrique Luis Enrique Me encanta como empatan las voces Si han habido algunas cosas no lo sé Pero me encantó ¿Cuánto? ¡Mueve! Fabricio Lo que a mí más me gusta Luis es que escuchas y que aprendes De verdad, hoy día te vi con personalidad, te vi con actitud Te vi involucrado, los vi involucrados a los dos y me gustó mucho ¡Diez! 28 puntos más Un voto secreto que levanta Carlos Alcántara Lo que quieras, papi Simplemente el parísio de verdad Yo sé que todo lo que tú me dices Siempre lo voy a tomar de buena manera Es para nosotros mejorar Para mejorar yo y en verdad trover al ser de tu corazón Y simplemente mandar un saludo a la gente del Valdejoven de Lima Que siempre me apoya A la amistad y a la amistad y a toda la gente Ahí están A la amistad y a la amistad y a todos Ok, besos Acá venido, Jean Paul Que me sorprendes Lo mejor de lo mejor de esa competencia Oye, tanto en Valde como en Cantos